Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto que estén aquí. Esta es la segunda lección de la serie sobre los verbos modales en inglés. En esta oportunidad hablaremos sobre el verbo modal good. Good es la forma pasada del verbo modal can. Al español lo traducimos como podía, pude o podría según el contexto. ¿Qué aprenderemos en esta lección? Las estructuras de las oraciones y las situaciones en las que podremos usar este verbo modal. Así que, comencemos. Para hacer oraciones afirmativas necesitamos conocer la estructura de la oración. Primero vamos a mencionar el sujeto de la oración. Seguido vamos a mencionar el verbo modal good. Nótese que con todos los sujetos, sea nombre o pronombre, se usa el mismo verbo auxiliar, sin ningún tipo de cambio. Es decir, los verbos modales son invariables. Luego vamos a mencionar el verbo principal en su forma base. Tampoco tenemos que agregarle nada. Y por último, vamos a mencionar el complemento de la oración. Y así de fácil vamos a formar oraciones afirmativas usando el verbo modal good. Aquí un par de ejemplos. I could see the lake. They could taste my favorite dessert. Ahora veamos cómo hacer oraciones negativas usando este verbo modal. Para hacer la negación, vamos a usar el verbo modal good más la partícula negativa not. Could not. Y su contracción es couldn't. ¿Cómo es la estructura de una oración negativa? De la estructura que ya conocemos de las oraciones afirmativas, lo único que vamos a hacer es agregar la partícula negativa al verbo modal good. Por ejemplo, I could not see the lake. O, usando la contracción, I couldn't see the lake. Ahora que ya sabemos cómo construir oraciones afirmativas y negativas, hablemos de los usos de este verbo modal. Podemos usar este verbo para hablar sobre habilidades que se tuvieron o no se tuvieron en el pasado. Por ejemplo, si yo quiero decir, Mi abuelo podía conducir un auto. ¿Cómo lo digo en inglés? My grandfather could drive a car. Cuando hablamos sobre habilidades que se tuvieron en el pasado, es importante indicar cuándo sucedió. Continuando con el ejemplo anterior, puedo decir, Mi abuelo podía conducir un auto cuando era más joven. En este ejemplo, estoy siendo más específica al indicar cuándo en el pasado él tuvo esa habilidad de conducir el auto. ¿Cómo lo decimos en inglés? Esta parte de la oración ya la conocemos. Cuando era más joven. Y aquí hemos agregado el elemento que hace referencia a cuándo en el pasado sucedió la habilidad. También podríamos invertir el orden. Cuando mi abuelo era más joven, él podía conducir un auto. ¿Qué otras expresiones del tiempo pasado podríamos usar? When I was a child, cuando era niño o niña. When I was younger, cuando era más joven. Last year, el año pasado. Last month, el mes pasado. Last week, la semana pasada. Five years ago, hace cinco años. When I was ten, cuando tenía diez años o la edad que ustedes indiquen. Yesterday, ayer, entre otros. Veamos algunos ejemplos. Last year, I couldn't speak English, but now I can. I couldn't understand the teacher yesterday. I could walk when I was ten months old. Ahora les dejo de tarea este pequeño ejercicio para que practiquen con este modal verb. What could you do at ten years old? ¿Qué podías hacer cuando tenías diez años? ¿Qué habilidades tenías? ¿Podías cocinar, bailar, cantar? Cuéntame en los comentarios. Ahora vamos a aprender otro uso muy importante del verbo modal good. Con este verbo, podemos expresar posibilidad sobre alguna situación. Analicemos la siguiente situación. Si yo les digo, It is something that has wills in a motor. What could it be? ¿Qué podría ser? Entonces, ustedes me mencionan todas las posibilidades que concuerdan con la descripción que les di. Y aquí es donde vamos a usar el verbo modal good para expresar posibilidades. En este caso, lo traducimos como podría. Y ustedes me van a decir, It could be a car. Podría ser un carro. It could be a motorcycle. It could be an airplane. Ahora pasemos al tercer uso del verbo modal good. Y este uso es para dar sugerencias generales. Cuando sugerimos la solución a un problema de una manera muy amable y sutil. No tan fuerte como lo haríamos con el verbo modal should. Veamos este ejemplo. Alguien dice, Odio mi trabajo. I hate my job. ¿Qué sugerencia o consejos le podríamos dar? You could look for another job. Podrías buscar otro trabajo. Le estamos dando una sugerencia de una manera muy amable. Otro ejemplo. Si alguien nos dice, I want to learn Italian. ¿Qué consejo o sugerencia le podríamos dar? Podrías hacer un curso de italiano. Vamos a suponer que alguien nos dice, I would like to eat something delicious, but I don't want to cook. En este ejemplo, incluso podremos dar dos posibles soluciones o dos alternativas para resolver esta situación. Y le podríamos decir, We could order food or go out for dinner. Podríamos pedir comida o salir a cenar. Ahora es el momento de aprender cómo hacer preguntas de respuesta corta usando el verbo modal good. En las preguntas de respuesta corta siempre vamos a mencionar primero el verbo modal good. Luego vamos a mencionar el sujeto de la oración. Seguidamente vamos a mencionar el verbo principal y por último el complemento. Y muy importante, siempre cerrar con signo de interrogación. El cuarto uso que le podemos dar a este verbo modal es para pedir permiso de una manera formal. Veamos algunos ejemplos. Could I have another slice of cake? Could I borrow your pen, please? Could I use your pencil? Ahora hablemos del quinto uso que le podemos dar a este verbo modal. Y este uso es para hacer peticiones de una manera formal o amable. Por ejemplo, Could you help me? Could you pass me the rice, please? Could you tell me your name? Bueno amigos, estos han sido los cinco usos que le podemos dar al verbo modal good. Espero que les haya gustado esta lección y sobre todo que hayan aprendido mucho. Si les gustó, no olviden dejarme un comentario y un like. Gracias por quedarte hasta el final de esta lección. Si te gustó la clase, comenta, comparte y por supuesto, suscríbete. Hasta la próxima.